Pero bueno, para no especular con el tema, hoy quiero agradecer la ayuda del director de Radio Latina desde Londres, Oscar Alonso Mosquera, que siempre nos da un informe. Quiero darle la bienvenida primero a Oscar Alonso. Oscar, muy buenos días. Bienvenido a Levántate Bolivia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un cordial saludo para todos ustedes. De verdad que hay un caos completo en Gran Bretaña en cuanto a la situación de este hombre que ha causado tanta polémica en el mundo entero. Hoy nos hemos desplazado a casi 200 kilómetros hacia Londres para poder llevarles a ustedes una información correcta, exacta y concreta de la verdad de lo que puede suceder y lo que está sucediendo en estos momentos con el fundador de Wikileaks. Lo más importante de todo para que ustedes y los televidentes se den cuenta, estamos en estos momentos en Londres hablando con la firma de abogados más importante que hay en cuanto a los derechos humanos que se refieren en el Reino Unido. Por eso hemos decidido desplazar las cámaras de Levántate Bolivia hasta este sitio para poder hablar con ellos. Antes de que les presentemos al experto en esta materia, déjenme rápidamente comentarles quién es Javo Rancó. Es una firma de abogados, como les decía, que tienen que ver con muchas situaciones en el mundo entero. Ellos son muy famosos de Inglaterra porque han ganado muchísimos casos, entre ellos el de los burkas. No sé si ustedes se acuerdan de los soldados de Nepal que ayudaron mucho a los soldados británicos aquí en este país y luego los dejaron abandonados. Aquí está firma de abogados, pues ya no es caso y por eso hemos invitado a un colombiano que es el que representa a los latinos acá en el Reino Unido para que nos cuente rápidamente cómo trabaja esta compañía, quiénes son. Y luego ya, por supuesto, hablaremos con Kieran, que es el experto en derechos humanos. Salvador, muy buenos días y bienvenido a Levántate Bolivia. Buenos días a todos los oyentes, los oyentes de Bolivia. Bueno, la compañía Javo Rancó, que se fundó hace más o menos 20 años, es una compañía de abogados donde llevan los casos de inmigración y los derechos humanos que bajan nacionalidades, entre ellos los latinoamericanos. Yo soy el asesor jurídico de la compañía hace 14 años y la compañía es una de las compañías más fuertes que existen en el Reino Unido frente a la administración, los derechos humanos y en todos los ciudadanos. Bueno, estábamos hablando anteriormente sobre el trabajo que hizo Javo Rancó en los Olímpicos. Ustedes saben que hubo muchos problemas porque instalaron unos misiles alrededor donde fueron los Juegos Olímpicos y hubo mucho altercado respecto a lo que pasó. Bueno, la compañía Javo Rancó, a raíz de que se establecieron unos misiles en algunos edificios de las áreas cercanas de los Juegos Olímpicos, eran áreas donde hay una población muy numerosa y la compañía Javo Rancó decidió con una cantidad de ciudadanos británicos y extranjeros de que esto era un peligro para la comunidad, no solamente para los Juegos Olímpicos, sino para las personas que estaban alrededor de estos misiles, porque podrían ser blanco pertenece de los terroristas en el Reino Unido. En vez de ser una ayuda para los Juegos Olímpicos, podría ser un altercado para la comunidad latinoamericana, inglesa, que estaban alrededor de los Juegos Olímpicos y de los misiles. Entonces se llevó a cabo un proceso entre la Corte, desafortunadamente los jueces decidieron que no había evidencia de que no era peligro para la comunidad y la Corte se perdió. Una de las razones por las cuales la Corte se perdió y decidieron continuar con los misiles fue por la salida del sistema de seguridad del Jifo S, que era la compañía establecida en el Reino Unido, para llevar a cabo la seguridad de los Olímpicos. Entonces el Reino Unido se quedó desprotegido y las únicas personas que podían proteger los Olímpicos, la comunidad y la comunidad internacional que quedaba al Reino Unido, eran los militares, que a raíz de eso decidieron que los misiles tenían que continuar. Bueno, estamos hablando de esto, Luisil y compañeros, allá en Bolivia, para que ustedes se den cuenta de la calidad de abogados que tenemos acá. Por eso, levántate Bolivia, hoy puedes tener una premisa. O sea, somos el único medio de comunicación a nivel mundial que tenemos de pronto una ventanita pequeñita donde la Corte puede salir sin que tenga muchos problemas. Por eso es que queremos entonces invitar ya de una vez a este abogado, el británico, que es el director de esta compañía de abogados acá en el Reino Unido. Acaba de salir en estos momentos, la BBC de Londres estaba entrevistándonos, igualmente Sky News. Pero por eso nosotros, a través de Levántate Bolivia, queremos que ustedes se den cuenta de primera mano qué se puede hacer con esta situación que está sucediendo en estos momentos aquí en Inglaterra y el asilo político que le han concedido a este joven que, de verdad, lo que dicen los británicos y la gente que está muy cerca de esta noticia, que todo el problema consiste en todo lo que él sabe acerca de los Estados Unidos. Así que entonces, compañeros allá en el estudio, no sé si ustedes tienen alguna pregunta antes de empezar a hablar con Kirin, el abogado experto en derechos humanos. La verdad es que agradecemos la presencia también de Álvaro Mosquera, que es representante de los latinoamericanos en el Reino Unido. Ponderamos que esté junto con nosotros. Y también la presencia de Kirin Urg, que está para darnos el punto de vista legal de todo esto. Yo quiero empezar ya haciendo una pregunta y ojalá, Oscar, me ayudas en la traducción. El invadir una embajada, alguien citó, ya lo hemos hecho con Afganistán y podemos hacerlo ahora con Ecuador. El tomar una embajada, dicen que basta la comunicación de que van a visitar y tendrían una semana para poder irrumpir en una embajada, no es una declaración per se de un estado de beligerancia, en este caso no importa el país o el tamaño que se tenga, hablando del caso de Ecuador, en caso de irrumpir la fuerza pública inglesa al interior del territorio ecuatoriano, que es la embajada legalmente establecida. Están preguntando, ¿qué va a ocurrir si la policía británica se rompe en la embajada? ¿Qué es la situación? ¿No pueden hacer eso? Porque tenemos, you know, en un país como Afganistán, tenemos el mismo problema. ¿Qué va a ocurrir si la policía británica se rompe en la embajada? Bueno, of course, the British government have made a threat in a letter to the government of Mexico, saying that under British law, the British say that they have the power to take away the economic status of the building. Dice que el gobierno británico envió una carta amenazando al gobierno o la embajada del Ecuador que bajo las leyes británicas podrían entrar al edificio. However, under British law, this can only be done in a situation of national emergency or national security, for reasons of national security. Solo se podría hacer esto bajo las leyes británicas si hubiese una amenaza nacional de este estado. Pero, actually, all the lawyers in the UK, who are experts in this area, including myself, think that if the British were to remove the diplomatic statements of the Ecuadorian embassy in London, this would be illegal, and certainly there would be a legal challenge in the High Court. My firm has already offered to help the Ecuadorian government if the British had tried to remove the diplomatic statements. Todos los abogados expertos en esta marquilla, incluyendo Javo Arancó, han dicho que no lo pueden hacer. Inclusive, Javo Arancó y muchas firmas le han enviado una información a la embajada de Ecuador que si eso llega a suceder, ellos mismos lo van a representar porque es completamente ilegal. Ahora, si se hiciera, porque ayer la explicación que se daba en CNN es que hay un antecedente y que puede utilizarse cualquier argumento, el de la seguridad nacional es uno de los argumentos. Pero si se hiciera esta irrupción, ¿no es una declaración de guerra, voy a poner un término dramático para esto, contra el Ecuador? ¿Políticamente, los briticos no van a hacer esto? Es una peligro. Creo que la decisión ha sido realizada que la mejor solución es esperar a una diplomática. No lo harán, porque la razón es que la Britain tiene más que perder al entrar en la embate. Porque, por ejemplo, los Iránicos dirán, ok, podemos entrar en la embate británica cuando nos gusta. Los Koreans dirán, ok, podemos entrar en la embate británica cuando nos gusta. La británica tiene muchos enemigos alrededor del mundo que usan esto como un precedente y dirán, si hiciste esto en Ecuador, es bien para nosotros hacer esto con tu embate. Esta es la razón, literalmente, que los británicos no harán esto. Este país.